Es el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús, que recibimos a santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús, que murió, hay poder, sí, igual poder en la sangre, en la gloria, no es el libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda tuelta y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús, que murió, hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre, en la gloria, no es el libre de orgullo y pasión. Hay poder, sí, igual poder en Jesús, que murió, hay poder, sí, igual poder en la sangre, en la gloria, no es el libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en la sangre, en la gloria, no es el libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en la gloria, no es el libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en la gloria, no es el libre de orgullo y pasión. Tenga la amabilidad